Próximos al cierre del ciclo escolar 2023-2024 en el estado de Aguascalientes, el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, Ramón García Albizo, felicitó y reconoció a los maestros por su labor realizada durante el año, asegurando que el ciclo finalizará de manera positiva. Reconocer el trabajo que han estado realizando los maestros y maestras, directores y supervisores desde el arranque del ciclo escolar, le comento que el balance que tenemos y la información que tenemos es que vamos a cerrar el ciclo de manera positiva, de manera exitosa, con prácticamente todos los contenidos abordados en cada uno de los grados y niveles educativos. Agregó que a pesar de las dificultades presentadas por la entrega tardía de los libros de texto en las escuelas, los contenidos que se tenían previstos para el ciclo escolar fueron abordados de manera exitosa. A pesar de las complicaciones que tuvimos al inicio del ciclo con la nueva entrega de los libros de texto gratuitos, pero que afortunadamente con la experiencia, con los conocimientos, con la trayectoria de los maestros, iniciaron sin contratiempos el trabajo desde el arranque del ciclo y por eso adelantamos que vamos a tener un cierre exitoso para tener un receso donde los compañeros aprovechen para descansar, para organizar lo del siguiente ciclo escolar. Recalcó la importancia de los maestros al abordar estos temas y puntualizó que se encuentran preparados para anunciar el cierre exitoso de este ciclo escolar 2023-2024 en Aguascalientes. Con imágenes de Roberto González y edición de Raúl Moreno, reportó para Quiero TV, Eduardo Mendoza. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!